Hola, he decidido grabar esto porque he visto muchos mensajes que le han escrito a George y a Danza, muchas personas preocupadas por unas reacciones que él hizo en unos videos y tengo que aclarar algunas cosas aquí ahora mismo, George Castro yo sé y me he enterado que se ha parado al frente de las cámaras y ha dicho que él no aguanta más, que está desesperado y que necesita ayuda. La verdad es que todo está bastante controlado ahora mismo, todo está bastante bien, la luz no está en estos momentos aquí, George Castro está durmiendo, yo tuve que tomar el control en estos momentos, yo sé que es un poco difícil entender de lo que estoy hablando, yo no soy George Castro, yo no soy Danza, mi nombre es Marcos, mucho gusto para todos los que me están escuchando, yo sé que, no sé en verdad cómo hablar de esto, pero las cosas han sido un poco difíciles en estos tiempos, al principio todo estaba de maravilla, era un sueño hecho realidad, cuando la luz apareció por primera vez, él prometió tantas cosas buenas que él iba a salvar este mundo, que él iba a purificarlo y todo parecía bastante lindo hasta que todo empezó a convertirse un poco en una pesadilla. El mismo Dimes, el mismo Dimes me ha ayudado, yo soy Marcos y Dimes me ayudó a controlar la luz y eso es bastante tremendo, bastante genial porque Dimes era uno que estaba de acuerdo con todo lo que la luz decía, o sea, Dimes quería exactamente lo mismo que la luz, pero cuando se dio cuenta que la luz no era lo que decía ser y no era tan bueno como decía, él empezó a dudar y me pidió ayuda y aquí estoy para ayudarlo. A mí no me gusta la violencia, a mí no me gusta pelear, a mí no me gusta discutir, yo soy un hombre de paz, de paz y amor. Yo sé que muchos de ustedes no entienden de lo que hablo, pero aquí hay un grave problema. Yo no soy el único que está dentro de George Castro, somos varios y a veces las cosas se ponen un poco difíciles, la mayoría de los que están adentro de este cuerpo le tienen un miedo terrible a la luz, solo Dimes es capaz de controlarlo y es un poco y George Castro también un poco, pero yo pienso que si todos los que están dentro de este cuerpo se unen para detener a la luz, las cosas van a estar bien y sobre todo si Dimes, si Dimes me ayuda, nos ayuda, todo va a estar bien. El mundo va a estar completamente bien y todo va a estar muy bien, todo va a estar muy bien. Así que no tienen nada de que preocuparse, la cosa está controlada y...